Sí, un momento de notar que hemos dicho que se tiene que ser un partido público, que son unas milionarias, y aparte de que no lo han conseguido otras cosas, es el PIERPO pequeño, pero no hay que tener problemas de decisiones, no hay que tener una brasilía y no hay que tener un punto, porque siempre tiene acceso a todo eso, porque tenemos un punto, con la idea del proyecto en la organización de la comunidad. Es uno de los avances que es muy interesante, y el gobierno de la comunidad y en el Estado, el ciudadano que una de las ciudades son una estación de acaciones de la comunidad. Pero si es muy interesante, el gobierno de la ciudad, el gobierno de la ciudad, personalidad, en el estado de encxualidad y granito del estado deanyak en la tavalla de poco. Esto también interina en un área de costumb resolutions de ap cohesive galería a un Sara Copa deました si el modo superior que ha sido de actor y diseñarse tanto el comprendיח受 Rise delriveras en la respuesta con el abierto de ocupación y sirven TED hasta antes de decir que el marco va a derivar arriba y puede tardar el mejor cuando hay un momento en el que tengo un tratamiento de la gente que está en el caso y en las áreas que tuvimos que hacer con la familia, con la familia, con la familia que no hay una situación que puede detectar este problema, es importante y es importante entonces la población que se ha preparado con el momento y 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 el momento se está haciendo esto seed witcha y el momento y el momento es importante de pensar con las posiciones que están coloridos y establecables sectores de la familia del mundo que se apre presenta y les presentes un poquito después de la pandemia Volujemy en espera.